Eh, oh, otra baby. Eh, talan te jodas. Eh, hasta la mera. Son tantas cosas que me gustan de ti, mami. Te juro que voy a enloquecer. Ya que tienes tu ch Imagai que las gabyas. Pero como yo, jamás te va a meter. Nargona como si juegas a boli. Me dice, menorcito, venme a romper. Venme a romper. Son tantas cosas que me gustan de ti, mami. Te juro que voy a enloquecer, sé que tienes tu sugar daddy Pero como yo jamás te va a meter nalgona como si juegas a boli Me dice menorcito, venme a romper, venme a romper Y yo lo voy a... A las tres y pico, le dije puta me llama por FaceTime en la cama Me dice mi menorcito, me dice mi menorcito A las tres y pico, le dije puta me llama por FaceTime en la cama Me dice mi menorcito, me dice mi menorcito No le compres Pandora que eso es un insulto El tipo latina al día, paga los billy y corre un par de puntos Pero yo también meto miles cuando en la lancha es colar monta los bultos Me dice menorcito, pero que le meto como adulto Soy su menor, su menor Y va colmando con los menores de vaya que podemos hacerlo difunto Por si se pone bruto No hablo ni pregunto Sacado del asunto Que moriste y perdiste lo que le invertiste en el busto Si ya sé, si ya sé, si ya sé Que con él te la juegas de lista, sé que en la cama se te quita Que el menor te tiene loquita, sé, si ya sé, si ya sé Si ya sé, si ya sé, si ya sé Que con él te la juegas de lista, sé que en la cama se te quita, sé que el menor te tiene loquita, sé Si ya sé, si ya sé Si ya sé, déjame bajar yo mal ahorita pa' que la vuelta se repita, yeah Son tantas cosas que me gustan de ti, mami Te juro que voy a enloquecer, sé que tienes tu chugar, daddy Pero como yo jamás te va a meter, nalgona como si juegas a boli Me dice menorcito, venme a romper Venme a romper Son tantas cosas que me gustan de ti, mami Te juro que voy a enloquecer, sé que tienes tu chugar, daddy Pero como yo jamás te va a meter, nalgona como si juegas a boli Me dice menorcito, venme a romper Venme a romper Yo la voy a dar tres y pico Musa y song Para cabrón, deja que la pista la haga puca DJ Nune Si Carbon Fiber Music Anti-Huda Hasta la medula De pura sangre Si Ocean Life Oh